¡Viene! 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 ¡Loco! ¡Ese tren iba vacío! ¡Se nos fueron las evas! Oye, no pasaron ni en el primero ni en el segundo Para mí que decidieron irse con el de Whatsapp ¿Dónde se metieron? ¿Viste diciendo el avión y un mila y era un tipo con barba? ¿Van a decir que los chicas tomaban Red Bull?